Se nos escapó de las manos del triunfo, ¿no? Creo que los goles que nos hicieron fueron errores nuestros, pero bueno, hay que analizarlo, hay que ver esos errores, ¿no? Para que ya no vuelvan a ocurrir en la próxima partida que nos toca frente a Fuerza Minera, ¿no? Creo que hemos tenido la oportunidad de cerrarse el punto, pero lamentablemente así es el fútbol, ¿no? David, ¿me pareció que hoy día no estaba bien hecho con el partido? No, sí, yo me estoy dando una lesión bastante grave, pero bueno, yo estoy poniendo en parte de todo lo que yo puedo, pero igual, ¿no? Hay que seguir trabajando, porque como el profe dice que la plantilla no permite que de repente los jugadores puedan alternar, ¿no? Somos a las justas los que alternamos, somos contaditos normales y creo que no tenemos piezas de recambio para poder hacer el cambio. Pensar que en lo que se viene el día de mañana frente a Fuerza Minera, ¿el aspecto físico va a ser determinante? Sí, yo creo que sí, tengo que descansar después de eso bastante bien y tengo que recuperarnos lo más antes posible para mañana, ¿no? Creo que hoy día también estaba bastante golpeado, pero igual, sí hay que recuperarse para mañana, porque es un partido también de mucha importancia. ¿Nada está perdido también? No, nada, nada, todavía está dentro. Si empieza, nada está perdido, como usted lo dice. Entonces vamos a ir a matar, sí o sí, para seguir con vida, ¿no? Bien, David.